Hola a todos bienvenidos al canal dibujos fáciles, hoy dibujaremos a Peppa Pig y su hermanito George. Ya terminamos a Peppa Pig, ahora comenzaremos a dibujar a su hermanito George. Bien equipo, ahora comenzaremos a dibujar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Les está gustando? ¡Suscríbete al canal! ¡Bien equipo! Si te ha gustado este video no te olvides de suscribirte a nuestro canal. ¡Adiós!